Yo no pude evitar cuando te vi por primera vez, yo de ti me enamoré Eres más de lo que soñé, mucho más de lo que esperé, por siempre yo te amaré Eres tú mi regalo del celo, mi consentido, lo más lindo que tengo Solo le pido al Señor que larga vida me dé, para amarte, protegerte y así ven